Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no nos conocen, somos Mari y Dani. Y hace dos días salimos de la ciudad de Puerto Huazú, ciudad donde ingresamos a la República Argentina. Estuvimos recorriendo unos días la ciudad, también estuvimos trabajando, peleando, conocimos las cataratas y el guito de las tres fronteras de la Argentina, que les mostramos en el video anterior. También estuvimos compartiendo con los chicos la parce. Hace dos días nos pedimos de ellos, ellos fueron rumbo a Paraguay, nosotros hablábamos de empezar a recorrer Argentina. También empezamos a hacer la Ruta 12, pasamos por la ciudad de Capiolí, donde paramos a recorrer también la ciudad. Fuimos al centro de información turística, donde nos contaron la historia de la ciudad, sus orígenes. Fuimos a hacer una caminata por el centro de la ciudad, fuimos a visitar la iglesia. Realmente una ciudad muy ordenada, limpia, un pueblito chico. Fue fundado por inmigrantes, en su mayoría alemanes y brasileros, que estuvieron huyendo de Europa. Era la primera guerra mundial y acá en Capiolí pudieron asentarse y formaron un pueblo realmente muy coqueto, muy lindo. Y el personal de información turística, muy amable, nos explicaron todo, nos brindaron mucha información buena. Y queda pendiente volver a Capiolí para Navidad, como Semana Santa, que son las fechas donde el turismo es intenso en la ciudad, ya que tienen la costumbre de hacer adornos en la ciudad de botellas de plástico recicladas. Que vamos a buscar una imagen de referencia para poder mostrarles cómo es en Navidad o en Paco. Luego fuimos a la ciudad Jardín América, que es una ciudad muy linda, tiene una plaza muy grande y muy hermosa. También estuvimos trabajando, estuvimos haciendo feria y varias personas se acercaron a nosotros. Muchas gracias por ayudarnos a continuar el viaje. ¡Suscríbete al canal! Un señor nos recomendó que probemos la chipa caburee Ramón, que es un paraguayo que vino a incursionar acá en Jardín. El dueño de este lugar, donde se vende también bellú y demás comidas típicas paraguayas. Y ahí María se bajó a comprar un ratito, así que vamos a ver qué tal la chipa vamos a estar probando. ¿Qué tal te pareció la chipa? La verdad es que es muy rica la chipa, se siente mucho el queso, el almidón. También para nuestro gusto está un poquito salado, pero está muy rica realmente. Especial para tomar teregría ahora, ya que estamos haciendo ruta otra vez. En estos días que tuvimos en Jardín, se acercaron a nosotros varias personas, nos regalaron un paquete de hierba, vino un señor, nos regaló aguacate, se acercaron a nosotros varios paraguayos que ya hace años ya están viviendo en esta ciudad. Y nos tomó realmente por sorpresa porque lo que más a mí me llamó la atención fue que muchos argentinos que son relativamente ya grandes nos estuvieron hablando en guaraní, cosa que a mí me da mucho gusto escuchar en boca de un extranjero que hable nuestro idioma porque realmente te llena de orgullo uno como paraguayo y otro que un extranjero aprenda una lengua la que muchos dicen que es muy difícil de hablar y compartimos momentos lindos, charlas, rondas de tereré. El señor Víctor Hugo Paez nos invitó muy amablemente a su casa, estuvimos compartiendo una deliciosa cena, nos dejó dormir, nos ofreció quedarnos el tiempo que quisiéramos y realmente no hay palabras para describir la solidaridad de todos los pobladores que se acercaron a nosotros, no solamente el señor Víctor y nos vamos contentos de esta ciudad donde no les vamos a cerrar las puertas para volver porque realmente nos dejó con una sensación muy buena y es un hasta pronto. Y ahora salimos de la ciudad de Jardín América, estamos haciendo ruta unos 40 kilómetros aproximadamente para llegar a la ciudad de San Ignacio, donde queremos también conocer la ciudad y las ruinas y que la vamos a estar mostrando enseguida. Ahora salimos de la ciudad de Jardín África. Gracias. 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 Como podrán ver, hemos llegado a la ciudad de Posadas. Te damos las gracias por haber llegado hasta acá. Si es que te gustó este video, dejarnos un comentario, darnos un me gusta, compartir para que más gente lo pueda ver. Y en el próximo video les estaremos mostrando más de la ciudad de Posadas. Hasta un próximo video.